Lo que yo no sé es si sabiendo, no el mayo Zambada, sino el abogado, la visita del presidente de Sinaloa sacó ese día la carta del delincuente. ¿Por qué? Pues porque él lo agarra, dice el gobernador de Sinaloa, que ese día él ni estaba aquí, que se había ido a Los Ángeles. ¿Y a qué fue a Los Ángeles, gobernador? ¿En qué se fue? ¿En qué regresó? ¿Se fue con la familia? Porque estamos hablando de un diábil. ¿A qué fue a Los Ángeles, gobernador, ese día? Y yo insisto en un punto. A ver, yo no estoy señalando al gobernador de que estaba al tanto de este caso, no. Lo que yo digo que me parece muy difícil de entender, que un narcotraficante, este Joaquín, el hijo de Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, y el más buscado, el mayo Zambada, hubieran acordado ir a una reunión con alguien que no conocían, supuestamente, el gobernador, como él dice, con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado local del PRI, para arreglar las diferencias entre ellos. ¿Por qué llamarían a alguien al que nunca, dice Rocha, ha visto? O, perdón, nunca ha dicho que nunca lo ha visto. Dijo que él no estaba, no formaba parte de este acuerdo. Es como si lo llaman a usted, y usted va a decir, ¿y a mí por qué me llaman para arreglar un conflicto político entre el gobernador y el ex rector de la UAS, y además candidato electo del PRI? ¿A mí por qué me llaman si yo nunca lo he visto? No sé quién es, pero ¿por qué a mí? Sí, que es uno de los puntos a investigar, ¿por qué Zambada confió y se prestó a ser mediador entre el gobernador, si no lo conocía, y el diputado Coel, al que mataron ahí, si tampoco lo conocía? ¿Por qué aceptó? Además, llegó con cuatro escoltas. Y fue a Culiacán. Vamos, no me cuadra, no me cuadra.